Todos los años le damos a Bogotá una serenata de cumpleaños, la serenata rap para Bogotá. El escenario móvil llega a las localidades con MCs, bailarines de breakdance y todos los componentes del movimiento hip hop. Las multitudes acuden y celebran. Este año las cosas cambiaron, pero permaneció la lealtad al movimiento y el amor a la música. Sin multitudes, la serenata rap para Bogotá del escenario móvil del Idartes llegó más lejos que nunca. Las rimas que nacen en las localidades trascendieron a la virtualidad y también marcaron el inicio de esta nueva etapa. El Parque El Tunal fue testigo del reencuentro entre la música y los parques de este Día del Agradecimiento. Con los ritmos urbanos del hip hop resonaron de nuevo los beats en las cabezas de los ciudadanos que recordaron el sentir de la música en vivo. Ese sentir que de nuevo y poco a poco empezará a invadir la ciudad. Nos reactivamos. La música en vivo regresa a la ciudad.